Un, dos, tres, tres, un, dos Un signo a la luna de alma y de color Sobre el despertar frenético de besos refugiados Bajo un techo de ilusiones Como una flor soñando invierno que brotó De la semilla de un pasado de venenos y de luchas Se mostraron sus errores Elucionó al volcán de aquel paraje Llevándose a los héroes por delante Cuando el día estrena una hora más Hay un sitio menos donde estar A salvo del miedo de hacernos daño De rompernos A salvo del miedo de comernos el cielo De partirlos por la altar Por si no la luna de alma y de color El eco de un latido tibio se adueñó de los amantes Malheridos entre frases Reinó la mala suerte en cada respirar En cada inicio de suspiro Por querer guardar el tiempo En la caja del olvido Bajaron las estrellas para hablarles De cerca entre surros innombrables Y cuando el día estrena una hora más Hay un sitio menos donde estar A salvo del miedo de hacernos daño De rompernos A salvo del miedo de comernos el cielo De partirnos por la mitad A salvo del miedo de comernos el cielo A salvo del miedo de comernos el cielo A salvo del miedo de hacernos daño De rompernos A salvo del miedo de comernos el cielo De partirnos por la mitad A salvo del miedo de comernos el cielo Veus anònimes En su tarea de pescador Sin caña ni reña alzuelos Pesca las almas Con su pinza el viejo El mago pintor El mago, los magos de la música Jo, perdoneu si m'heu sentit riure Pero ya estima que no nos puguin veure En los tres oyentes Porque tener estos tres fenómenos aquí Bueno, hem de tindre serietat professional Per continuar endavant No tornes a fer David No, no, mai més De la vida Però està bueno, l'he xupat El capuchón El capuchón del micròfono T'ha quedat molt bé al nas La veritat Però no, no Si l'he xupat No me'l puc endur No Sort tenim que no hi ha una webcam I ens poden veure Hi ha una webcam? No, no, que diga sort tenim que no Calla, calla Nois, això està siguent tot un èxit per vosaltres Aquí van escrivint Van dient el tejedor de sueños Només hi ha hagut una persona Que diga M'agusta un montón el programa Lo de la veu dolça anava per tu Segur, segur No, la veu dolça no anava bé per mi Això ja t'ho asseguro Jo crec que el millor que podem fer ara És tornar a escoltar el tejedor de sueños Donat que aquí se va acumulant la feina Referent a... Bueno, que estan encantats Que us tinguem aquesta nit Que l'hem encertat Portant el tejedor de sueños Anem a escoltar un altre tema Valtres mateixos Que després hem de parlar D'un nou treball que teniu por ahí A punt, a punt Estem en ell Endavant Que sonen Estaba el mago pintor En su tarea de pescador Sin caña ni reñan suelos Pesca las almas con su pincel viejo Hecho de rama, de abeto Y de pelos de perro Su amigo faldero A vega el mago pintor A la deriva en su creación Que diferente es su obra del mar Que vemos que para el fosa Se empeña en verlo de adentro Y en cada boceto Un alma que flota Luego sueña, como duela Y su mare es de aire Y entre los pájaros crea Burbujas de espuma Saluda de mares Mares que mezclan paletas Que no tienen prisa Ni tienen verdad Mares que incuban las lágrimas De un amor sabio Como la marea Al despertar para el mago No hay diferencias Entre sol y sirenas Estaba el mago pintor Medio encodado por el dolor Que la humedad Causa huesos Que no recuerda Más que en este tiempo Como puede Camina y se adentra En las olas Calmando su fuego Más que en este tiempo Luego sueña Que vuela Y su mare es de aire Y entre los pájaros Crea burbujas De espuma Saluda de neves Mares que mezclan paletas Que no tienen prisa Ni tienen verdad Mares que incuban Las lágrimas De un amor sabio Como la marea Y al despertar Para el mago No hay diferencias Entre sol y sirenas Muy bien chicos Lástima no tener aquí Unos aplausos Un público para Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay